La Universidad de Costa Rica conmemoró su 82 aniversario con el concierto Festival Académico, a cargo de la Orquesta Sinfónica de la UCR. Como parte de esta celebración, representantes de distintos órganos como el presidente de la Federación de Estudiantes, Hassan Lobo Arguello, el director del Consejo Universitario, Germán Vidaurre Fallas, y el rector de la Universidad de Costa Rica, Gustavo Gutiérrez Espeleta, compartieron sus reflexiones sobre el futuro de la educación en nuestro país. El presidente de la Federación de Estudiantes resaltó el importante papel que ha presentado el movimiento estudiantil a lo largo de la historia de la universidad y del país. Esta mañana celebramos el 82 aniversario de nuestra alma mater, la Universidad de Costa Rica, institución benemérita de Costa Rica. Y bueno, es una institución baluarte por la influencia que ha tenido en el desarrollo y la sociedad costarricense en arte, cultura, ciencia y tecnología. Y bueno, quisiéramos celebrarlo a lo grande y además compartirles un mensaje de mi parte, que si la universidad no nos hubiera abierto las puertas, muchísimas personas no hubiéramos tenido la oportunidad de estudiar. Y este es mi caso y el caso de muchísimas personas, que son las primeras personas de sus familias que logran acceder a la educación superior de calidad. La actividad se realizó en el aula magna, donde el público general disfrutó de un repertorio festivo, con la interpretación de uno de los conciertos para piano y orquesta más famosos del siglo XX. Además, la segunda parte del concierto incluyó el estreno mundial de una sinfonía a film noir para gran orquesta, del compositor costarricense Carlos Escalante. La orquesta estuvo bajo la dirección del maestro Alejandro Gutiérrez Mena, quien comentó que fue su primera presentación presencial posterior a la pandemia. A pesar de que la OSU-CR se mantuvo activa durante pandemia con conciertos virtuales, la energía que el público transmite y ese intercambio de energía que hay con la orquesta y el público es maravillosa. Entonces, regresar a tocar con público ha sido una experiencia muy linda y sobre todo un evento tan importante como el 82 aniversario de la Universidad de Costa Rica, que recordemos que es una universidad humanista y es una universidad que se preocupa y apoya a las artes y que más que apoyar a la orquesta sinfónica de la Universidad de Costa Rica como un proyecto institucional. Realmente nos sentimos muy orgullosos de ser parte de la UCR y también porque vamos a las comunidades, nos proyectamos muy bien a las comunidades. Por ejemplo, hoy vamos a estar en la Iglesia de Coronado, a pesar de que tocamos un concierto intenso esta mañana. También se contó con la gran participación de tres coros invitados. El coro de la Escuela de Artes Musicales, el Coro Universitario UCR y UCR Coral.